Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción a la lógica. Hoy vamos a ver una serie de conceptos que tienen que ver con la lógica, son la base de la lógica, pero estos conceptos cuando se ven en cualquiera de los libros de Inteligencia Artificial o incluso de lógica, pues no te lo suelen explicar como tal, no te lo suelen explicar algunas palabras llanas, sencillas, y la verdad es que te lo suelen explicar directamente ya con la lógica proposicional, la lógica de primer orden y demás, y yo por lo menos creo que no quedan del todo claros. Por eso voy a intentar hacer un vídeo, y digo intentar, porque es un poquito complejo, pero en definitiva, y sin ver ejemplos concretos, pues puede costar. Pero voy a intentar explicarlos de forma que así, bueno, pues a ver si de esta manera, contándolo de una forma más sencilla, con palabras más llanas, pues a ver si se entienden y por lo menos, o por lo menos se empiezan a entender para que cuando lleguemos a la lógica de proposiciones o a la lógica de primer orden, pues se tengan más claros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el primer concepto, son cuatro o cinco, bueno, el primer concepto es la satisfacibilidad, ¿vale? Es un nombre un poco complicado de decir, son nombres, estos nombres que te vienen en ilidad, suelen venir de traducciones del inglés, y la verdad es que, bueno, pues son nombres demasiado largos y complejos de decir, a mí no me gustan mucho, pero bueno, es el nombre que tiene, satisfacibilidad, y en definitiva, bueno, pues es simplemente, como aquí digo, bueno, pues si tenemos un modelo, ¿vale? Recordad que un modelo del vídeo anterior es cualquier mundo posible, cualquier mundo, aunque sea hipotético, no tiene por qué ser real, ¿vale? Pues si un modelo hace que una sentencia, nosotros la que, la sentencia que estemos expresando sea verdad, ¿vale? Se dice que es un modelo de la sentencia, o que es un modelo, o que el modelo satisface a la sentencia, o que en definitiva, que la sentencia es satisfacible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que, imaginaros que en un momento dado, nosotros tenemos una sentencia, la que sea, por ejemplo, hay un coche rojo en frente mía. Bueno, pues, si existe un mundo que sea hipotético, en el cual haya un coche rojo en frente mía, bueno, pues se dice que ese mundo, ese en concreto, ¿vale? Satisface a la sentencia, ¿vale? La hace que sea verdad, ¿vale? Hace que sea verdad, ¿vale? Si, por otro lado, cogemos otro mundo diferente, aunque sea hipotético, no tiene que ser el mundo real, en el cual el coche que hay en frente mío sea de otro color, o no hay un coche en frente mío, pues esos mundos, en concreto, no satisfacen la sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de satisfabilidad, bueno, ya se me arranca, a ver si es que satisfacibilidad, ¿vale? Lo que estamos hablando es, si ese mundo, el mundo que en un momento dado estamos modelizando, pues si la sentencia esa es verdad en ese mundo o no, ¿vale? Entonces se dice que esa sentencia es satisfacible, ¿vale? O que ese mundo satisface, ¿vale? Que el modelo, el mundo ese, satisface a la sentencia. Poco a poco, utilizando más la palabra modelo, pero vosotros cada vez que escucháis modelo, ya sabéis que es mundo, ¿vale? O que, por ejemplo, que un modelo, que es, o sea, es decir, que se dice que es un modelo de la sentencia, es decir, que en un momento dado, pues, bueno, pues es verdad, vamos, que hace ver la sentencia esa es verdad dentro de ese mundo. Estas son formas diferentes que tienen que definir la satisfacibilidad en diferentes libros que he visto, por eso he puesto las tres, ¿vale? Pero en definitiva es eso, o sea, simplemente, que una sentencia es verdad dentro de un mundo, ¿vale? Aquí lo he puesto en orden del modelo, ¿vale? Es un mundo posible, que no tiene que coincidir con el mundo real, puede ser ficticio, por ejemplo, los juegos, ¿no? Los juegos o cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, la satisfacibilidad luego lo veremos a la lógica proposicional, lo veremos a la lógica de primer orden o cualquier otra lógica a que se refiere en concreto dentro de esa lógica, pero bueno, eso es lo que significa así en general, ¿de acuerdo? En base a la satisfacibilidad tenemos tres conceptos muy importantes. El primer trono es el concepto de tautología, ¿vale? Una tautología es una sentencia, ¿vale? Que es verdadera siempre, en cualquier modelo, en cualquier mundo, ¿de acuerdo? Es decir, si una sentencia es verdad, sea cual sea el mundo que cojamos, entonces se dice que es una tautología, ¿vale? Es decir, en cualquier situación, ¿vale? Son sentencias, lo que se llaman sentencias válidas, y esto hay que tenerlo en cuenta para el siguiente concepto que vamos a ver, que es el concepto de validez. Entonces, cualquier sentencia que da igual, da igual, el mundo que cojamos sea verdad, entonces se la considera una tautología, ¿de acuerdo? Como no estamos viendo ejemplos en concreto, y luego vamos a ver los ejemplos en concreto, en cada una de las lógicas no nos lo estoy poniendo, pero bueno, simplemente quedamos con ese concepto. Cualquier sentencia que es válida, es decir, cualquier sentencia que es verdad siempre, da igual el mundo que pongamos, da igual el modelo que pongamos, es una tautología. Contradición, lo contrario. Si una sentencia no es verdadera, o sea, es decir, da igual el mundo que pongamos, no es verdadera en ningún mundo. Es decir, una contradicción, ¿vale? Es cualquier cosa que en un momento, cualquier sentencia, cualquier cosa que estamos expresando, que no puede ser verdad, da igual el mundo que pongamos. Por ejemplo, lo que decíamos en el vídeo anterior, que era, por ejemplo, que salga cara y cruz en una moneda, no puede darse, es decir, no puede darse cara y cruz al mismo tiempo, da igual el mundo que estemos modelizando, no puede darse cara y cruz en una moneda. Ahora es un ejemplo un poco burdo, pero bueno, en definitiva, sería una contradicción, ¿vale? Entonces, en ese caso, existe un sinónimo, que lo suelo utilizar mucho, que es decir que la sentencia es insatisfacible, ¿vale? Si una sentencia no es satisfacible, es insatisfacible, pues es una contradicción, ¿de acuerdo? Y por último, estar en el resto, el resto de sentencias, que se llaman sentencias contingentes, ¿vale? Son sentencias que son falsas o verdaderas, ¿vale? Según el mundo, según el modelo con el que estemos tratando. Es decir, pues son satisfacibles para algunos mundos, pero no satisfacibles para otros mundos, ¿no? Es decir, son satisfacibles, pero no son tautología. ¿Por qué? Porque no son verdad siempre, en cualquier mundo, sino solamente, pues va a depender del mundo que estemos tratando. Entonces, si no es satisfacible, insatisfacible, es una contradicción. ¿Que si es satisfacible? Bueno, pues si es satisfacible, puede pasar que lo sean algunos mundos o que lo sean todos, ¿vale? Entonces puede ser un nuevo contingente, otra autología, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el siguiente concepto, que es el concepto de validez, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, por lo expresado creo que queda claro, es las tautologías, que lo hemos visto antes, ¿vale? Las sentencias que son siempre válidas, da igual el mundo que pongamos, forman, perdón, aquí me he equivocado, formas no, es forman, forman el conjunto de las sentencias válidas, ¿vale? Lo que os decía, se le puede llamar a las dos formas, o sentencias válidas o tautologías, ¿vale? Entonces, las tautologías forman el conjunto de las sentencias válidas. Y son muy importantes, muy importantes, porque describen a la lógica en sí misma. Es decir, aquellas sentencias que son siempre válidas, da igual el mundo que tengamos, pues van a definir a esa lógica en concreto. Si nosotros estamos en lógica proposicional, por ejemplo, todas esas sentencias que son ciertas, da igual el valor de verdad o falsedad que tengan para ese mundo en concreto, entonces, esas sentencias van a ser las sentencias que van a definir la lógica proposicional. Porque van a ser ciertas para cualquier mundo de la lógica proposicional. Y lo mismo ocurre con la lógica del primer orden. Entonces, aunque todavía no llegamos a ver, o a lo mejor no llegáis a ver la profundidad de esto, cuando vayamos viendo las lógicas, lo iré poniendo ya con ejemplos concretos y lo vamos a ver. En definitiva, hay que tener en cuenta que las tautologías ya no es que solamente sean válidas para, por ejemplo, la que es una tautología dentro de la lógica del primer orden o proposicional, lo es para esa lógica. Es que además, son válidas para cualquier lógica. Entonces, son muy importantes. Es decir, el estudio de las tautologías, en definitiva, es el estudio de la lógica. Entonces, ese concepto de validez es importante tener claro si en un momento dado tenemos una sentencia, lo que sea, la expresión que sea, y esa expresión es válida siempre, da igual el mundo que sea, esa expresión lo que está definiendo es la lógica. La vamos a poder utilizar como una herramienta dentro de la lógica. Entonces, bueno, luego iremos viendo poco a poco ciertas expresiones, o veremos tablas enteras de expresiones, que son válidas, ¿vale? Que son tautologías y que las vamos a usar para hacer razonamiento y para hacer reducciones, etc. ¿De acuerdo? Tercer concepto, y este es el más importante, puede que sea el más importante de toda la lógica, ¿de acuerdo? Que es el concepto, perdón, de la consecuencia. También se suele utilizar el nombre de implicación o consistencia. Los tres son lo mismo, ¿vale? Y esto además, aunque parezca mentira, pero despista mucho, porque en muchos libros, pues suele utilizar, hay libros que utilizan los tres nombres de forma indistinta, pero tú te crees al principio que son tres cosas distintas y no son lo mismo. Y en otros libros, pues a lo mejor nada más utilizan uno, y entonces te vas a otro libro y utilizan el otro concepto y te pierden, ¿no? Entonces, en definitiva, es lo mismo. Consecuencia, implicación y consistencia es lo mismo, ¿vale? ¿Qué es la consecuencia? ¿Qué es la consecuencia? Bueno, pues aquí está. La consecuencia es el corazón de la lógica, es el corazón del razonamiento lógico, ¿vale? Si se puede derivar una nueva sentencia, ya veremos cómo se derivan las sentencias, ¿vale? Eso va a depender de cada lógica. Pero si se puede derivar una nueva sentencia a partir de otras, llamadas premisas o hipótesis, ¿vale? Entonces la nueva sentencia es consecuencia lógica de las primeras, de las premisas o las hipótesis. Y se suele llamar consecuente, ¿vale? A esa nueva sentencia se le llama consecuente. Entonces, luego vamos a ver en cada una de las lógicas las herramientas que se tienen para hacer estas derivaciones, ¿vale? Pero en definitiva, esto, ¿por qué digo que es el corazón del razonamiento lógico? Bueno, porque en definitiva nosotros vamos a tener una serie de conocimientos ya, una base de conocimiento, y en base a esa base de conocimiento y las reglas que tengamos, vamos a ir derivando nuevas sentencias, vamos a ir derivando nuevo conocimiento, nueva información. Y en ese proceso, es un proceso de aprendizaje, de razonamiento, ¿vale? Ahí está el kit de la cuestión, el kit de la cuestión que más nos va a importar dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? En definitiva es la derivación de consecuentes a partir de premisas o hipótesis, ¿vale? Y de verdad, aprender esos nombres porque son importantes y se usan mucho, ¿vale? Entonces, todo eso, en lógica, se simboliza de esta forma. Y quedaros, ¿eh? Quedaros con que es un palito para abajo y dos palitos para acá, ¿vale? Para, 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 en horizontal. Eh, es como un símbolo de igual, pero con una, con una barra vertical al lado, ¿de acuerdo? Esto significa que dadas las premisas a, aquí he puesto a, puede ser una premisa o puede ser muchas, ¿vale? Por no complicar la notación, he puesto a, pero podría ser una o varias premisas o hipótesis, se deriva un consecuente, puede ser lo mismo, puede ser uno, puede ser varios, pero, en definitiva, un consecuente, ¿vale? He dado una premisa, se deriva un consecuente. Y eso se llama, eh, pues, el concepto de consecuencia. Eh, cada modelo que haga ciertas las premisas, debe hacer cierto también el consecuente. Esto es importantísimo. Es decir, los mundos, o sea, es decir, el modelo que haga ciertas las premisas, es decir, los mundos que hacen cierto esto, es decir, si, si esto es cierto en este mundo, en el mundo con el que estamos tratando, entonces, B tiene que ser cierto también en ese mundo. No puede pasar, no puede pasar, que haya, por ejemplo, un mundo en el cual sea cierto A, pero no sea cierto B. Bueno, entonces, no es consecuencia, ¿eh? No es consecuencia, no sea... Estaríamos haciendo, pues, una falacia, ¿vale? Estaríamos cometiendo un error muy grave, ¿vale? Porque, de hecho, es el único caso en el cual esto es falso. Es decir, en el caso de que existan modelos, es decir, aquí lo tenemos, lo he puesto aquí, en notación así un poco, o sea, en mi modo, matemático, que es que si B es consecuencia de A, entonces, los modelos que hacen cierto A están incluidos en los modelos que hacen cierto B. Es decir, B tiene que hacer cierto a los modelos de A y puede hacer cierto a más modelos, ¿vale? Con lo que este de aquí es un subconjunto de este. Ahora se... a lo mejor se... no se vea a lo mejor del todo claro y tampoco hace falta que en un momento dado estemos siempre pensando en todos esos mundos y demás. Pero, en definitiva, luego vamos a ver, luego vamos a ver como en cada una de las lógicas, como existen unas reglas de derivación y, bueno, pues, todas esas reglas de derivación cumplen esta propiedad. Pero vamos a ver, por ejemplo, que si en un momento dado nosotros estamos dando un valor de verdad, o sea, estamos, por así, dando una serie de valores de verdad, y estamos diciendo, pues, que aquí en estas premisas, las premisas se cumplen, son verdad, pero resulta que luego el consecuente, es decir, que estamos suponiendo no se cumple, entonces, error. O sea, si estamos cometiendo una contradicción, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una herramienta, luego, muy potente, porque, por ejemplo, en matemáticas se usa, pues, para demostrar, por contradicción, para demostrar, pues, para demostrar algo, lo que hacemos es dar por hecho lo contrario y ver si llegamos a una contradicción, ¿no? Entonces, si damos por hecho A, A, y damos por hecho B, y llegamos a una contradicción, entonces quiere decir que eso no puede ser, no se puede derivar B de A. Y eso se utiliza en matemáticas una y otra y otra vez, y muchísimas demostraciones matemáticas se basan en eso, en demostrar la contradicción, en demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, esta propiedad, tanto la consecuencia como estos conceptos son importantísimos, porque están en la base del núcleo del razonamiento, de las deducciones, del aprendizaje, de todo, ¿vale? Sobre todo en el mundo de la lógica, pero no solo en el mundo de la lógica, porque daros cuenta que las matemáticas, la informática se basa en las matemáticas, las matemáticas se basan en la lógica, es decir, la lógica está en el corazón de todas las ciencias, ¿no? Entonces, esto se va a cumplir siempre, y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, dos conceptos más, bueno, que tienen que ver con la consecuencia, el primero es el de inconsistencia, bueno, pues si consistencia es sinónimo de consecuencia, inconsistencia, lo que he explicado antes, lo contrario es, si existe alguna situación, modelo, mundo, como queramos llamarlo, que haga cierta a las premisas, lo que he dicho antes, pero haga falsa a la consecuencia, ¿de acuerdo? Si nosotros definimos un mecanismo de derivación de sentencias, es decir, si creamos un mecanismo para obtener consecuentes, tiene, o sea, tiene que ser consistente. Tiene que ser capaz, siempre, de derivar sentencias que sean consistentes, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo cumple, bueno, pues se dice que es inconsistente y no nos sirve, ¿de acuerdo? Equivalencia. El concepto de equivalencia, bueno, pues se puede definir, en definitiva la de equivalente es que tenemos dos sentencias, y lo que queremos saber es si esas dos sentencias, en definitiva, dicen lo mismo. Eso nos pasa incluso en el lenguaje natural, en el castellano, que podemos decir la misma cosa de maneras diferentes. Bueno, pues en lógica puede pasar lo mismo. Es decir, podemos tener varias sentencias que en definitiva dicen lo mismo, pero lo dicen de forma diferente, ¿no? Mediante diferentes símbolos y combinaciones de símbolos. Entonces, bueno, llevado a, es decir, bueno, definido de una forma más formal dentro de la lógica, pues se dice que dos sentencias son equivalentes si son, cada una es consecuencia de la otra. Es decir, si A es consecuencia de B y B es consecuencia de C, no, me he equivocado, es de A, perdón, es de A. Si B es consecuencia de A y A es consecuencia de B, entonces A y B son equivalentes, ¿vale? Me he equivocado, aquí va una, la verdad es que llevo un par de errores, pero bueno, las prisas muchas veces de hacer estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, si los modelos que hay en A están contenidos en los modelos de B y los modelos de B están contenidos en los modelos de A, en definitiva estamos definidos, estamos diciendo que ambos modelos son los mismos. Entonces, en definitiva, las premisas son indistinguibles porque están definiendo los mismos modelos del mundo, ¿no? Entonces, se utiliza este símbolo, que es como símbolo de igual, pero con una rayita más, ¿vale? A equivale a B, y en definitiva viene a decir eso. O sea, viene a decir que dos sentencias vienen a expresar, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí he puesto una nota, por enlazarlo un poco con lo que vimos anteriormente, cuando hablábamos de agentes racionales, decíamos que algunos tipos de ellos, los reactivos en concreto, tenían una serie de reglas, sí, entonces, decíamos. Estos aquí, o como entonces todavía no habíamos visto ciertos conceptos, pues los pensé así. Es decir, estos agentes de aquí, pues resulta que aquí lo que tiene es una serie de reglas, sí, entonces se ocurre esto, entonces esto, si ocurre esto, entonces esto. Bueno, pues, eso en definitiva es la consecuencia. La consecuencia en definitiva equivale, pues, a esas reglas, sí, entonces. La consecuencia es, si ocurre esto, entonces ocurre esto. Si ocurre esto, entonces ocurre lo otro. Eso es la consecuencia, en definitiva. Es decir, cuando llegamos a un lenguaje de programación, cuando ya lo llevamos al plano, por así decirlo, de la informática, pues la consecuencia nos va a dar una serie de reglas, sí, entonces, ¿vale? Y así es como se va a modelar, ¿de acuerdo? Cuando hemos empezado a hablar de la lógica, no he querido definir la lógica. ¿Por qué? Porque resulta que para poderla definir bien, tenía primero que explicar qué eran estos conceptos. Yo he visto varias definiciones, ¿vale? Aquí lo que al final he hecho ha sido, bueno, pues, coger, en base a lo que hemos explicado y en base a, bueno, que sea lo más intuitivo y fácil de entender, pues, tres de ellas. Pero en definitiva, bueno, la tercera es un poco de relleno, pero las dos anteriores, bueno, pues las podéis ver por algún sitio, ¿no? Entonces, en definitiva, se dice que la lógica es el estudio de la consecuencia, es decir, de los razonamientos válidos o correctos. Entonces, lo que hemos dicho antes, es decir, la validez, lo que hemos hablado antes, los razonamientos que son siempre válidos, es decir, los razonamientos que da igual el modelo que sea, nos va a servir para cualquier lógica, son lo que nos interesa, ¿vale? Porque esos son los razonamientos que en un momento dado, pues, vamos a poder modelizar dentro de la gente y que sabemos además que las consecuencias que obtengamos mediante ese razonamiento, mediante ese método de derivación de nuevas, de nueva información, de nuevas sentencias, o va a ser siempre correcto, ¿de acuerdo? Entonces, el estudio de la consecuencia, en definitiva, es tan importante dentro de la lógica que prácticamente la lógica en sí se puede definir, pues, eso, como el estudio de las consecuencias, ¿vale? Lo que es obtener consecuencias y saber si esas consecuencias, pues, son válidas o no son válidas, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos libros, pues, lo vais a ver. La lógica es el estudio de la consecuencia, ¿no? Bueno, esto es eso. También, como decíamos, consecuencia y consistencia es lo mismo, bueno, pues, dice que, en algunos libros dicen que el estudio de los conjuntos de creencias consistentes. En definitiva, es una forma muy reimbombante de decir lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿no? En definitiva, los modelos estos que nosotros hablamos, los mundos, se pueden modelizar como conjuntos y, bueno, conjuntos de creencias, y en definitiva, bueno, pues, decir que son consistentes quiere decirse, pues, que se pueden obtener razonamientos válidos con ellos, o sea, que se puede hacer, obtener consecuencias, ¿de acuerdo? Y, por último, simple deciros que, cuando vamos a definir una lógica, en el primer vídeo dijimos, hay que definir un léxico, una sintaxis y una semántica, y eso es cierto. Es decir, una vez que hemos definido esas tres cosas, pues, ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con un lenguaje. Pero, aparte de eso, dentro de lo que es el mundo de cada una de las lógicas, y sobre todo de la inteligencia artificial, lo que necesitamos saber es un método de inferencia, ¿vale? Hacer inferencia, en definitiva, es hacer un razonamiento, o sea, razonar es obtener consecuentes, son todo, como quien dice, son sinónimos, ¿vale? La inferencia la vamos a ver, vamos a ver un poco la definición, y vamos a adentrarnos un poco en ella en la siguiente diapositiva, pero, en definitiva, bueno, pues, tenerlo claro, que siempre que definamos una lógica, vamos a definir su léxico, su sintaxis, su semántica, tal y como expresábamos en el vídeo anterior, pero me faltó una cuarta parte, que no hable de ella, porque necesitaba hablar de estos conceptos antes, que es el de consecuencias, que nos lleva hasta el concepto de inferencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la inferencia lógica? Que también se suele llamar razonamiento lógico o cálculo lógico, ¿de acuerdo? Bueno, pues, la inferencia lógica es simplemente la derivación, mecanismos de derivación, de consecuencias, para ampliar el conocimiento de lo que es cierto en un modelo. Tenemos un conocimiento, una base de conocimiento, y queremos ampliarlo, queremos ampliarlo mediante una serie de mecanismos, ¿de acuerdo? de razonamiento. Esto es un poquito diferente a lo que es el aprendizaje. El aprendizaje es obtener información de fuera, es decir, es cuando nosotros, cuando una gente, se mueve por el mundo y obtiene información de fuera. Eso es aprendizaje, ¿vale? Cuando, por ejemplo, realiza acciones y ve el resultado de esas acciones en el mundo y le llega una crítica de alguna forma. Entonces, eso es aprendizaje. Pero cuando lo que tenemos es, en base al conocimiento que tenemos, obtener nueva información mediante razonamiento, ya sea inductivo, deductivo, como sea, pues entonces tenemos lo que se llama inferencia, ¿vale? Inferencia, en este caso, lógica. Es la derivación de las consecuencias, mecanismos, diferentes mecanismos que existen, algoritmos, mecanismos de derivación, ¿vale? Como he dicho, permite obtener nueva información a partir de la ya disponible de forma consistente. Como decíamos antes, muy importante que no sea inconsistente, ¿vale? Porque entonces nos podemos llegar a falsedades, ¿vale? Y eso no nos interesa. Lo que nos interesa es saber que lo que estamos derivando sigue siendo cierto, ¿de acuerdo? Puesto de una forma, un poquito más formal, pues se puede decir que, bueno, si una consecuencia C, vamos a llamarla así, C, se puede derivar mediante un algoritmo, mecanismo de derivación, como lo queramos llamar, pero en definitiva, como suele ser un algoritmo, pues algoritmo, un algoritmo I, ¿vale? A partir de la información existente, H, que sería nuestra base de conocimiento, entonces se expresa de esta forma. Esto es lo que decía antes, tener cuidado, porque este es muy parecido al de antes, pero este símbolo, pero solamente tiene una raya horizontal, ¿vale? Una vertical y una horizontal. Esto significa que, como digo aquí abajo, se puede afirmar que, normalmente en los libros vais a ver así, que C, el consecuente, ¿vale? Ha sido derivado mediante I, mediante el mecanismo I, veremos que luego hay diferentes tipos de algoritmos y mecanismos de derivación, a partir de la información que ya existía, hipótesis que ya existían, H, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, para abreviar, esto se dice así, dice C es derivado de H mediante I, C es derivado de H mediante I, o directamente I deriva C de H, es decir, este mecanismo I deriva C de H, ¿vale? Entonces, simplemente para que si lo veis en los libros, o si yo lo digo, o que sepáis a la que me estoy refiriendo. Lo que decía antes, una cosa es la consecuencia, una cosa es, que en un momento dado, nosotros decimos, pues esta consecuente, lo hemos derivado a partir de estas premisas. Y otra cosa es cuando ya, en un momento, se puede derivar, perdón, de estas premisas. Y otra cosa es diferente, es cuando ya estamos con un mecanismo en concreto, con un algoritmo en concreto, y entonces decimos, en base a ese algoritmo en concreto, de ahí que lleve este simbolito, ¿vale? Se puede conseguir esta consecuente a partir de estas premisas. ¿Vale? El matiz, o sea, es decir, la diferencia es muy, 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 o sea, es muy parejo, ¿no? Todo es muy parecido. Pero bueno, simplemente eso, que sepáis que cuando tenemos este simbolito, lo que estamos diciendo es eso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dentro de la inferencia lógica, tenemos dos conceptos, como veis, son unos cuantos, y la verdad que, luego digo que estos conceptos, si te los sueltan directamente, empiezas a leer el libro de lógica, te lo empiezan a soltar, pues a veces es complicado. Por eso es distinto, que se tiende a dar a explicar sin una lógica en concreto, para que luego ya lo veamos en las lógicas en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la inferencia, tenemos dos conceptos, el concepto de corrección y el concepto de completitud. Estos son propiedades de la propia lógica. Es decir, la lógica tiene que tener, o sea, ciertas lógicas tienen que tener estas propiedades, ¿vale? Entonces, la corrección lo que nos dice es que si un algoritmo, un mecanismo de derivación, de obtener consecuentes, solo deriva sentencias que son consecuencias, se dice que es correcto, ¿vale? Que preserva la verdad. Lo que decía antes, si nosotros tenemos un mecanismo, un algoritmo que hace razonamiento, ese mecanismo de razonamiento, ese algoritmo de razonamiento tiene que ser correcto. Tiene que ser correcto. Y esto dentro de la lógica, ¿vale? Pues, significa que sigue preservando la verdad, es decir, que sigue sacando, a partir de premisas, que por así decirlo, en el mundo en el que estamos son ciertas, pues en ese mundo sigue siendo cierta, ¿vale? de consecuente. Entonces, eso es importante. Las lógicas, por supuesto, las proposiciones, las de primer orden, cualquier lógica, tienen que ser, tienen que aportar mecanismos de derivación que sean correctos, ¿de acuerdo? Toda la lógica. No hay excepción. Y la completitud es, si un algoritmo puede derivar cualquier consecuencia posible, se dice que es completo, ¿vale? Esto es posible en un espacio finito de modelos, pero no en uno infinito. Este concepto sí que es un poquito más complejo. Y para que os hagáis una idea, es uno de los conceptos, una de las propiedades que diferencia la lógica del proposicional de la de primer orden. Pero eso ya lo veremos en el momento en el que lleguemos, ¿de acuerdo? Simplemente lo que viene a decir es que, si yo tengo un mecanismo de derivación, si yo tengo un mecanismo para obtener los consecuentes, que en un momento dado con ese mecanismo podría obtener todos los consecuentes, toda la información que pueda existir en ese mundo, pues entonces se dice que es completo, es decir, que es un mecanismo de derivación completo, es un mecanismo de diferencia completo, ¿de acuerdo? Esto es posible, por ejemplo, en la lógica proposicional, como decía. ¿Por qué? Porque en lógica proposicional, ¿vale? Lo que tenemos, vamos a tener es un espacio finito de modelos. ¿Vale? Ya veremos lo que significa eso. Pero en definitiva, lo que quiere decir es que los estados del mundo son finitos. Es decir, los estados en los que puede estar el mundo, pues es una lista. Puede ser cientos, miles, cientos de miles o cientos de millones, da igual. Pero en definitiva, los estados son finitos. En cambio, si lo que tenemos es una lógica que trata con estados infinitos, con modelos infinitos de mundos a posibles mundos infinitos, entonces ya es una lógica que no es completa. Y de hecho, la lógica de primer orden, pues la derivación, es decir, los mecanismos de inferencia que hay en lógica de primer orden, ya no cumplen las propiedades de completitud, pero no la cumplen porque resulta que los modelos pueden ser infinitos, entonces ya no podemos hacer eso. Entonces, como digo, todavía es un concepto demasiado mejor interior. Quería aquí introducirlo porque tiene que ver con la consecuencia, con la inferencia, y bueno, pues para que os vaya sonando, pero luego ya lo veremos en concreto dentro de cada una de las lógicas. ¿De acuerdo? Así que bueno, no voy a explayar demasiado. Bien, aquí ya nos ponemos un poquito más filosóficos, pero bueno, sí que es cierto que es algo que creo que es importante remarcar, porque en definitiva lo que estamos haciendo es representar el mundo, por así decirlo, en este caso, si nos basamos ya en el mundo real, en el mundo donde vamos a crear agentes inteligentes para resolver problemas del mundo real, ¿vale? Bueno, pues, si nos basamos en eso, tenemos que entender, tenemos que de alguna forma dar por hecho de que los consecuentes que estamos obteniendo, pues, siguen siendo, o sea, es decir, siguen representando al mundo real, ¿de acuerdo? eso es un poco, eso es el concepto de notación, perdón, de notación, no, de notación, de notación, ¿de acuerdo? Es decir, lo que viene a decir, lo digo porque a veces a lo mejor en algún libro lo podéis encontrar para que sepáis de qué va, de notación lo que significa es que lo que viene a definir es la conexión entre los procesos de razonamiento, de inferencia y demás, y el mundo real. Y lo que viene a decir es eso, es decir, lo que os he dicho, aquí lo he remarcado un poquito así, en rojo y demás, pero vamos, que en definitiva viene a decir eso, es decir, si una información es cierta en el mundo real, entonces cualquier sentencia inferida, cualquier consecuencia obtenida, ¿vale? cualquier razonamiento realizado de dicha información o a partir de dicha información por un algoritmo, el algoritmo que sea que estemos tratando, ¿vale? Y ese algoritmo además es correcto, es decir, por un algoritmo correcto, es también verdad en el mundo real, ¿vale? Parece, como digo, es algo muy filosófico, es decir, lo que estamos diciendo en definitiva es que vamos a partir de una axioma, de una premisa en el mundo de la lógica, ¿de acuerdo? Y es que cualquier mecanismo correcto que nosotros definamos como correcto dentro del mundo de la lógica, dentro de esa lógica, por ejemplo, posicional, del primero de la que sea, bueno, pues cualquier consecuencia que derivemos va a seguir representando el mundo real, ¿no? Y esto, bueno, pues tenemos que darlo por hecho porque si no entonces no, o sea, entraremos en una inconsistencia total, o sea, si nosotros tenemos una base de conocimiento que representa el mundo real y ahora tenemos un algoritmo que va derivando información a partir de esa base de información y no sabemos si eso que va derivando pues sigue siendo real, o sea, sigue siendo verdad en el mundo real o no, pues entonces valiente mecanismo de inferencia que tenemos, ¿no? entonces vamos a dar por hecho de que si lo que hemos dicho antes, si el algoritmo es correcto, ¿vale? si el algoritmo es correcto, si es válido, pues entonces ese razonamiento, esa inferencia, como lo queramos llamar, pues va a seguir, va a seguir representando al mundo real, ¿de acuerdo? Y esto es todo por hoy porque, bueno, estos son todos los conceptos que en un momento dado teníamos que ver sobre la lógica, son unos cuantos, no son tantos, una vez que los, vamos, los ves unas cuantas veces, no son tantos, pero son conceptos en los cuales se basa la lógica, son las bases de la lógica, de cualquier lógica, entonces, si se entienden ya de hora y puntos y si ya se entienden antes de empezar con las lógicas, se facilita muchísimo la labor de aprendizaje, ¿vale? Yo por lo menos a mí fue una de las cosas que más me costó, o sea, yo cuando empecé a estudiar lógica, tanto en la carrera como luego los libros y demás, me costaba mucho entender todos estos conceptos, pero una vez que los entendí, todo fue sobre ruedas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso quería hacer este vídeo, como os digo, bueno, pues son vídeos introductorios, ya en el siguiente vídeo lo que vamos a entrar ya directamente es en la lógica de proposiciones, vamos a empezar con la definición léxica, sentáctica, semántica, etcétera, y por último, pues veremos mecanismos de inferencia, ¿vale? Razonamiento, en definitiva. Vamos a ver luego la aplicación, las aplicaciones, porque claro, no me interesa hablar de lógica, hablar de lógica, podríamos en un momento dado, pues fíjate, o sea, podríamos hablar muchísimo, o sea, en libros de lógica, los hay a cientos, a porrones, y ya podríamos, o sea, ahí es tan amplio, o sea, la lógica es tan amplia, que podríamos hacer un canal de YouTube que se llaman descubrir la lógica, ¿vale? Pero no, lo que estamos haciendo en definitiva es inteligencia artificial, entonces lo que nos interesa es aplicar todos esos conocimientos, inferencia y demás, pues a la inteligencia artificial. Entonces, una vez que veamos la definición, ya lo digo, léxica, sintáctica y semántica de la lógica proposicional, vamos a ver mecanismos de diferencia y los mecanismos que además, no cómo aplicarlo dentro de la inteligencia artificial, que es el razonamiento, que en definitiva, que es lo que más nos va a interesar. Luego lo vamos a ver con la lógica de primer orden, y luego ya, bueno, pues avanzaremos y veremos agentes racionales, pues, basados en lógica, basados en el conocimiento, que se llaman, y, bueno, pues ya vamos a ver ya ejemplos más concretos, pero primero tenemos que ver las lógicas para entender todo esto. Tampoco me voy a, o sea, dentro de las lógicas, como digo, tampoco me puedo adentrar demasiado, esto, bueno, os recomiendo que si queréis busquéis por vuestra cuenta y pondré algunos poquitos ejemplos, pero para que se entiendan los conceptos, pero tengo que avanzar. Sí deciros que os quiero dejar un enlace en la descripción del vídeo, perdón, que es un enlace a una web de la UNED, que, bueno, pues es un curso abierto que tienen, que está muy bien, es de lógica, lógica proposicional y lógica de primer orden, que tiene ejemplos, que tiene ejercicios, todo online, y que está muy bien, la verdad es que lo descubrí no hace mucho tiempo, y la sigo buscando información para recopilar todo esto y demás, y la verdad es que está muy bien, y, bueno, pues si queréis echarle un vistazo, son también vídeos, no son en YouTube, pero son también vídeos dentro de la UNED, pero está abierto al público general, y si queréis echarle un vistazo, pues son bastantes vídeos, cortitos, cada vídeo, a lo mejor son 5 minutos, alrededor de 5 minutos, que te van explicando cosas, todas estas cosas que habéis visto, por ejemplo, pero aplicado ya la lógica de proposiciones, la lógica de primer orden, y la verdad es que se hace bastante bien, entonces si lo queréis, en vez de leeros un libro, queréis verlo por ahí, que se hace más a menos, siempre ver un vídeo, y luego hacer 4 ejercicios y 4 pruebas, online, pues lo podéis ver, ¿de acuerdo? Entonces recordad que en los comentarios, o sea, perdón, en los comentarios, no en la descripción del vídeo, ahí tendréis el enlace, ¿de acuerdo? También lo pondré en el blog para que lo podáis visitar, ¿de acuerdo? Lo de siempre, si os ha gustado, le dais a me gusta, participa, colabora, que me encanta, dejar vuestros comentarios, cualquier duda, cualquier error que haya cometido, en este vídeo, como veis, con las prisas he cometido algunos errores, voy a corregirlo antes de subirlo al blog, y nada, os animo a que os suscribáis al canal, que espero seguir con este ritmo de producción de vídeos, y nada, espero que paséis todos un feliz Navidad, y un feliz año nuevo, porque, bueno, ha coincidido que estamos ahora en Navidad, y espero de verdad que paséis un buen año, y a ver si, bueno, pues en este año que entra podemos descubrir mucha inteligencia artificial, y todo va muy bien, ¿de acuerdo? Así que nada. Hasta pronto.